¿No te acuerdas que en la película de Vela, cuando yo no tenía fondos para promocionarla, me dijeron, Eduardo, hay un grupo de personas que, vamos, no quieren a los mexicanos, pero tienen mucho dinero. ¿Quieres presentar tu película ahí? Y yo dije, claro, es ahí donde quiero estar. ¿Por qué? Porque es ahí donde quiero cambiar corazones. Fuimos y presentamos la película en este evento privado. ¿Y qué sucedió después del evento? Llegaron personas a hablar conmigo para decirme, tu película cambió mi manera de pensar. ¿Cuánto necesitas? Y gracias a ese préstamo que nos hicieron, pudimos lanzar la película en más de 25 países. Imagínate si yo hubiera dicho, no, yo no voy a ir porque ahí no me quieren. Hay que meterse a donde no te quieren para cambiar el corazón de las personas. Ok, pero ¿qué pasa ahora? Estamos a menos de 60 días de las elecciones. ¿Qué pasa si sale Biden? Esta iniciativa se tiene que dar para siempre. Hay de aquel presidente que toque esta iniciativa porque entonces estaría atentando contra los hispanos. Esto es algo objetivo. Independientemente de tus creencias, orientaciones, inclinaciones políticas, esto es algo objetivo que nos va a ayudar a más de 60 millones de hispanos que vivimos en Estados Unidos. Ojo, estoy hablando de la iniciativa. Hay muchas otras cosas por las cuales yo quiero apoyar al presidente Donald Trump, principalmente por mi bandera a favor de la vida. Yo como católico comprometido, Lili, yo no puedo votar por un Biden que es por aborto los nueve meses. Mis manos estarían llenas de sangre inocente. No puedo. Tengo que ser congruente con lo que he estado luchando, no solamente luchando por los hispanos, luchando por la vida de los no nacidos. Es el derecho fundamental más importante, el derecho a nacer. Si no se nace no se puede gozar de ningún otro derecho. Ya que hayas nacido, entonces sí, vamos entre nacidos a resolver todos los problemas, modificando algunas cosas, restaurando, construyendo, sanando. Todo se puede hacer cuando ya naciste, pero si no naces porque no te dan, vamos, no se te permite ese derecho. No te dan la oportunidad. No te dan la oportunidad de nacer, pues entonces un bebé abortado ya no regresa. Todo lo demás tiene solución. Entonces primero lo primero, el derecho fundamental más importante es el derecho a nacer. Y Trump en eso es el líder pro vida mundial en estos momentos. Es por eso que si Trump estuviera nada más bien en eso y en todo lo demás mal, y Biden mal... O sea que tu objetivo principal ha sido pro vida. Claro, soy católico, soy pro vida. Ok, pero ¿por qué crees que eres la persona para representarnos a todos los hispanos? Bueno, obviamente en la iniciativa es que son dos cosas... A ver, ¿crees que a muchos hispanos se les ofreció un puesto así y dijeron que no por miedo a todo lo que sabemos que ha pasado? Pero entonces, ¿cómo vas a lograr los cambios? Repito. En eso. ¿Cómo vas a lograr los cambios? Entonces, alguien que esté en contra de esta iniciativa está en contra de los hispanos. Si eres hispano y estás en contra de entrar hasta la cocina y lograr los cambios, pues entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo le das...? Explíquenme, ¿cómo le hacemos entonces? Te deseo suerte, te deseo mucha suerte. Gracias por estar con nosotros. Sé que es difícil lo que estás haciendo. No has llegado a la oficina todavía, señores. Este hombre aceptó el puesto y no ha llegado a la oficina. Pasó la semana pasada. Gracias. 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 Gracias.